Seguimos avanzando para todos ustedes con los videos en vivo, compadre Los amigos de Grupo Román, te vamos con esta buena canción Se llama Soñador Eterno, compadre, suéltala viejo, dice ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré si cuando está cerca de un tiemblo de miedo? No sé por qué, pero desde que la conozco se ve Algo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las monedas manos si pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas estén eternas Cuando te quiero ahora me gana la vergüenza Me paso todo el día Pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno ¡Gracias! ¡Gracias! Música No sé por qué, pero desde que la conozco se ve Algo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las monedas manos si pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas estén eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día Pensando ¿Qué te voy a decir? Te miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno Un soñador eterno Un saludo para todos ustedes mis amigos Gracias Por ahora amante compadre La fuerza de la música Norteña compadre Chau ¡Woo! Un saludo para todos ustedes mis amigos Un saludo para todos ustedes mis amigos